Irene Lozano ya ha tomado posesión de su nuevo cargo. Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Secretaría de Estado de la España Global. Al frente de la Secretaría de Estado de la España Global, Lozano trabajará por defender la reputación internacional de España en términos políticos y culturales. Todos somos conscientes de que en estos momentos la reputación de España necesita ser defendida más allá de nuestras fronteras. Tras prometer su cargo ante el ministro Josep Borrell, Irene se ha comparado con su antecesor, el ya ex alto comisionado de la marca España, Carlos Espinosa de los Monteros. Los dos creemos en España, creemos en nuestro país y la vamos a defender dentro de nuestras fronteras y fuera. Además, Lozano ha explicado cómo el gobierno de Pedro Sánchez quiere dar un nuevo enfoque a lo que era marca España para enfocarse más en lo político y cultural y no tanto en lo económico. Obviamente, el reto secesionista, particularmente todo lo que ocurrió hace un año, puede haber dañado la imagen de España en este sentido y será una parte del trabajo que tengamos que hacer. No es una tarea fácil, pero estoy seguro que le va a sobrar encanto para conseguirlo y conseguir, repito, aunar la preocupación por los temas económicos, con los culturales y políticos. Borrell ha aprovechado el acto para agradecer y elogiar a Espinosa de los Monteros por su labor en momentos difíciles para el país. Y ha avanzado que el Consejo de Ministros le impondrá la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica, la condecoración que se impone a los exsecretarios de Estado. Gracias.